Música Música Buenas tardes ¿Por qué hay que hacer deporte? A estas alturas decir esto aquí en este lugar y ante todos ustedes niños, jóvenes, mayores que recibís día a día los beneficios en cualquiera de esas facetas deportivas que practicáis nuestro estado mental, ya saben que tanto el mental como el físico mejora la calidad de vida en general también aumenta, por ello la práctica deportiva es fundamental en nuestro día a día los que aún no se han dejado embaucar por esos beneficios del deporte y la actividad física en Almonte se viene trabajando desde hace años para incentivar el deporte entre la población y además en las últimas ediciones incluyendo nuevas prácticas deportivas y ampliándose también la oferta hoy estamos aquí para recompensar el esfuerzo de todas esas personas que durante los últimos meses han sido protagonistas en el deporte local hoy celebramos una nueva edición de la gala del deporte la decimoquinta edición de la gala del deporte de Almonte que se perfila como un acontecimiento en el que los agentes que participan en el deporte de esta villa son reconocidos públicamente ligas locales escuelas deportivas clubes y asociaciones menciones especiales también en esta tarde y los mejores deportistas del año van a ir desfilando por este escenario ya lo comentó el concejal de deportes Iván Hernández en su rueda de prensa los citados hoy en este teatro estáis llamados a ser ejemplos de constancia voluntad perfeccionamiento cultivo y sobre todo difusión del deporte que practicáis paulatinamente vamos a ir presentando a cada uno de los premiados eso sí vamos a pasar un poquito de calor esta tarde por eso también hemos comenzado un poquitín más tarde se ha estropeado ha habido una avería en la climatización del teatro y se ha intentado subsanar pero vamos a iniciar de esta manera para no demorarnos así que pedimos disculpas por esta avería vamos a antes de nada a recibir a las autoridades a los representantes del municipio que van a ir entregando esos galardones a la alcaldesa a Rocío Espinosa a Rocío de la Torre diputada provincial y el concejal de deportes Iván Hernández y antes de nada vamos a comenzar con los galardones con los premios de las ligas locales ¡Gracias! ¡Gracias! Las ligas locales de fútbol, sala, pádel y tenis que organiza la Concejalía de Deportes van a ser, como digo, las primeras en protagonizar esta edición de la Gala del Deporte al Monteño. Además, en este caso, la XXVI Liga Local de Fútbol, sala, os explico a todos los premiados, sobre todo a los primeros que van a ir subiendo, que han de subir por esta zona del escenario, en este caso por vuestra izquierda, y luego tenemos que ocupar la zona central del escenario a la hora de recibir el premio. Vamos en primer lugar, y todos van a ir subiendo, en este caso, de esa Liga Local de Fútbol, sala, con el trofeo al máximo goleador que recae, en este caso, para Alberto Maldonado de las Malvinas. Alberto se queda en el escenario para esa foto conjunta. Ahora pedimos un representante para recibir el trofeo al equipo menos goleado, en este caso, el equipo de Smoky Fútbol, sala. Tercer clasificado, que va a recibir trofeo y 150 euros, el equipo Actimel. Bueno, pues parece que el equipo Actimel no tiene por aquí ningún representante, así que vamos con el segundo clasificado, en este caso, recibe trofeo y 300 euros, el equipo de las Malvinas. Gracias. 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 Las Malvinas, segundo clasificado de la Liga Local de Fútbol, sala. Y por último, vamos a recibir al campeón de esta liga en esta edición, en esta temporada, que va a recibir ese trofeo acreditativo y también 600 euros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, para eso son los ganadores, ¿no? Al Yesmoqui Fútbol, sala. Foto de esa Liga Local, 26 años, 26 ediciones. Un aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Y de la Liga de Fútbol, sala, pasamos a la Liga Local de Patel. Deporte que está de moda y además que lleva ya seis ediciones. La Liga de Patel de Almonte, entrega sus galardones y vamos, en principio, con la primera división, trofeo y 150 euros, terceros clasificados, David Núñez y Javier Delgado. ¡Aplausos! Bueno, pues vamos a seguir con los segundos clasificados, ya que los terceros aún no han llegado, parece que vienen de camino. Pero vamos con ese trofeo y esos 200 euros para los segundos clasificados en esta Liga Local de Patel, que en este caso se lo va a llevar Santiago Iglesias y Francisco Cuesta. ¡Aplausos! 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 Y ahora vamos con los campeones de esta Liga Local de Patel, primeros clasificados, 300 euros que se llevan, que vienen muy bien para la feria, que está a la vuelta de la esquina, trofeo también, Martín Pérez e Isabelo García. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues ese aplauso y esa foto de recuerdo también. ¡Aplausos! La primera división de la Liga Local de Padel, gracias. Y de la primera división pasamos a la segunda. Segunda división, en este caso el trofeo que se va a entregar para los terceros clasificados va directamente para David Núñez y Alejandro Núñez. Vamos a los segundos clasificados en este caso, ya que están ausentes. Trofeo y 100 euros para Juan Francisco Melina y Juan José de los Santos. Segundos clasificados. Está un poquito retirado. Pues ese aplauso para él también. Y ahora vamos con los campeones de la segunda división de la Liga Local de Padel de Almonte de este 2017, 2016-2017. Primeros clasificados, trofeo y 150 euros, Michael Rodríguez y Jonathan Villarán. Aquí están también para recibir su premio los campeones de la segunda división de la Liga de Padel. Pues ese aplauso y esa foto de familia de la segunda categoría del Padel de Almonte. Gracias. Vamos también ahora con la categoría femenina. Entregamos también los tres premios, primero, segundo y tercero. Terceras clasificadas que reciben trofeo, Victoria Rodríguez y Rocío Raso. Vamos con las segundas clasificadas. A esta victoria, Rocío, en este caso, que han sido terceras. Y vamos con la segunda clasificada que reciben 100 euros. Y también el sexto trofeo, Cristina Bejarano y Ana Rocío Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí suben la subcampeona del Padel femenino en el monte. Cristina y Ana Rocío. Y ahora vamos a recibir a las campeonas, a las primeras clasificadas, 150 euros y trofeos que van a recibir, Laura Jiménez y Angélica Ortiz. Y aquí están las máximas representantes del Padel femenino. ¡Gracias! Muchas gracias. Un aplauso para ellas. ¡Gracias! Es la segunda edición del circuito local de Ténis del Monte. Vamos con el cuarto clasificado que recibe el trofeo, Daniel Vázquez. ¡Gracias! 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 Vamos ya a recibir también al tercer clasificado, trofeo de 50 euros. En este caso lo va a recoger su padre. El tercer clasificado es Antonio Lagares. Segundo clasificado de este circuito local de Ténis del Monte, la segunda edición, para José Justo Gómez, que recibe trofeo y 100 euros. ¡Gracias! 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 Es el campeón del circuito local de Ténis del Monte, Víctor Medina. ¡Gracias! 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 Bueno, ya están todos. Muchas gracias. Dejamos las ligas locales, tenis, el pádel, el bolsala y vamos a seguir adelante en esta gala del deporte de Almonte, además ahora con las escuelas deportivas. Gracias. ¡Qué buen trabajo se hacen las escuelas deportivas! Además desde el área del deporte, con la idea de extender la actividad física al mayor número de personas posible, ponen en marcha estas escuelas deportivas que comenzaron el pasado mes de octubre y se clausuraron a finales del pasado mes de mayo. Las modalidades deportivas que se han ofertado este año seguramente lo saben, fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, voleibol, multideporte, ajedrez, atletismo, tenis, gimnasia de mantenimiento, pilates, pádel, aeróbic, judo y taekwondo. Todo ello contabilizando unos mil alumnos inscritos. Trece han sido las escuelas deportivas con las que han contado los vecinos de Almonte en este último curso, dos en la aldea del Rocío y seis en Matalascaña. Los propios monitores de cada una de las escuelas han sido los encargados de designar los deportistas más destacados de esta temporada. Vamos a comenzar con la Escuela Deportiva de Fútbol Sala de Almonte. Este año, distinción, premio para Antonio Coronel Rosado y José Carlos Pichardo Escobar. Vamos ahora con la Escuela Deportiva de Atletismo de Almonte. Galardón para Lucía Alza Carrasco y Miguel Coronel Jiménez. Escuela Deportiva de Voleibol de Almonte. Mara Amelia Radu y María Acosta Ariza. Escuela Deportiva de Multideporte de Almonte. Marta Hierro Larios y Tomás Saavedra Biscocho. Ahí viene Tomás. Ese aplauso para él. Ahí está. Marta Hierro, Escuela Multideporte de Almonte, que va subiendo también. Y de Multideporte vamos al mantenimiento, a la Escuela Deportiva de Mantenimiento, que viene bien, hay que mantenerse, recomendable siempre. Pues ahí destaca este año María Dolores Díaz Ramírez y Rosario Luna Llaves. ¡Aplausos! 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 La Escuela Deportiva de Mantenimiento de Almonte, gran labor la que se realiza. Y vamos ahora también con la Escuela Deportiva de Ténis de Almonte, este año galardón para Carlos Alba García y Fátima Barón Pérez. Gimnasia Rítmica Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica de Almonte En este caso va a recibir un reconocimiento Alba Bueno y los grupos Senior Cadete y Alevín Participantes en el Campeonato de Andalucía Aquí están todas que han participado en ese Campeonato de Andalucía Luego por cierto también la Gimnasia Rítmica será protagonista en esta Gala del Deporte Vamos a ofrecerles una exhibición Seguro les va a gustar Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica de Almonte Que reciben también esa medalla Ese reconocimiento del Ayuntamiento Alba Bueno y esos grupos Senior Cadete, Alevín Que como digo han participado a nivel Andaluz En el Campeonato Regional El aplauso para todas ellas Y mientras se van colocando esas medallas Vamos a ir nombrando a los más destacados de este año En la Escuela Deportiva de Judo de Almonte En este caso Javier Rodríguez Domínguez y Paula Pérez Báñez Muy bien, pues vamos con la Escuela Deportiva también de ajedrez En este caso vamos a dar la enhorabuena por este premio Que reciben Miguel Ángel Fernández Ramírez y Alexia Martínez Ángel Escuela Deportiva del Aloncesto de Almonte Premio para Daniel García López y Fernando Camacho Espinosa ¡Gracias! 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 Escuela Deportiva de Taucondo de Almonte Garardones para Fátima Zara Me... A ver si lo digo bien Mefetaz y Pedro Bustamante Maragato Vamos llenando el escenario, vaya imagen Aquí están los máximos representantes de las Escuelas Deportivas de Almonte Vamos también ahora con la de Pilates, Escuela Deportiva de Pilates de Almonte Frasqui Díaz Avedra y Maribel Hierro Bellerín ¡Gracias! 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 Escuela Deportiva de Padel de Almonte Carolina Bella Vega Javier Jiménez Escobar ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a la aldea del Rocío, Escuela Deportiva de Pilates del Rocío Isabel Ortega Hernández Vamos a seguir con la Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica de Matalascañas María Domínguez Gadea y Elena Cáceres son las personas que reciben este año este reconocimiento ¡Gracias! 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 Escuela Deportiva de Pilates de Matalascañas Fuen Santa Parra González y María del Carmen Villarán Villarán ¡Gracias! 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 Pasamos al PADEL también en Matalascañas, Escuela Deportiva de PADEL Falteria Rítmica de Matalascañas Fuencianas Matalascaña, Cristóbal Pichardo, Andronache y Mariluz Marrero Fernández. Ya se nos queda pequeño el escenario, pero quedan unas cuantas escuelas deportivas. Además ya los niños empiezan ahí a revolucionarse. Bueno, aquí está la escuela deportiva de pádel de Matalascaña, en este caso Mariluz. Sé que algunos deportistas de Matalascaña venían de camino. Vamos también ahora con la escuela deportiva de mantenimiento de Matalascaña. Este año se reconoce a Alfonso Soltero Márquez y Melanie Romero Eidemann. Dos escuelas deportivas más tenemos que recibir. Y vamos por la escuela deportiva de Aerovi de Matalascaña, María del Carmen, Ruiz Conejero y Rocío Romero Pichardo. ¿Está por ahí? Por último, la escuela deportiva de fútbol 7 de Matalascañas. Este año vamos a entregar el premio a Daniel García Rodríguez y Máximo Ruiz Fajardo. Ya están todos, casi todos, porque algunos no han podido estar. Pero ahora sí que vamos a intentar hacer una foto de grupo. Todos los deportistas que han destacado en las escuelas deportivas de Almonte, del Rocío y de Matalascaña. Un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Y vamos a ir despoblando poquito a poco el escenario, por esa escalinata. Con cuidado, que no se nos lesione nadie ya al final de la temporada, faltaría más. Y además vamos a seguir entregando premios, otorgando galardones en esta edición 2017, décimo quinta edición de la Gala del Deporte de Almonte. Premiamos a los mejores deportistas, clubes, escuelas deportivas. De hecho, ahora, a continuación, en tan solo un instante, vamos a pasar con la Escuela Deportiva de Natación, que además desde febrero de 2009 se viene desarrollando la Escuela de Natación. Durante los meses de julio y agosto se imparte en las piscinas descubiertas de Almonte y el Rocío y durante el resto del año en la piscina cubierta municipal. En estos ocho años han pasado por esta piscina miles de alumnos, tanto niños como adultos, y tanto del municipio de Almonte como de localidades vecinas. Así que entregamos ahora los premios de la Escuela Municipal de Natación. Que para estos premios vamos a ir llamando ya, de hecho, a los galardonados. Vamos a recibir a Rocío Bañez Aragón, Carmen Morales Medina, Marco Ramírez Suárez, Antonio Ruiz Bañez y Marco Morales Medina. Son los mejores nadadores, como digo, y que destacan en la Escuela de Natación. Aquí están los cinco nombres, Rocío, Carmen, Marcos, Antonio y Marcos, que este año destacan en esa Escuela de Natación tan importante también. Ahora sí, nos hacemos la foto de grupo con todos los integrantes de esta Escuela. Enhorabuena. Bueno, pues vamos a beber un poquitín de agua y si os parece, yo creo que ya están listas, de hecho, estaban vestidas, la han visto cuando han subido a recoger uno de los galardones, fusionando ejercicio de ballet y de danza, con esos elementos imprescindibles, como saben, las mazas, pelotas, cinta, cuerda o arco. La gimnasia rítmica se ha convertido en uno de los deportes estrella aquí en Almonte. La realización de la gimnasia rítmica aumenta la elasticidad de los músculos, la flexibilidad y también nos hace más ágiles. La Escuela de Gimnasia Rítmica nos ha preparado una exhibición para demostrar el trabajo que se viene realizando en esta práctica deportiva. Así que vamos a deleitarnos con ese trabajo, vamos a recibir con un fuerte aplauso para las alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Almonte. La Escuela de Gimnasia La Escuela de Gimnasia La Escuela de Gimnasia Rítmica La Escuela de Gimnasia Rítmica ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cómo lo hacen estas niñas de la Escuela de Gimnasia Rítmica! Y vamos ya a seguir, no queremos demorarnos mucho, queremos que sea ágil, que esto no pare en estas distinciones que se entregan aquí en Almonte anualmente en esta edición. Edición ya número 15, decimos quinta edición de la Gala del Deporte de Almonte en esta edición de 2017. Vamos, si os parece, a entregar los premios de clubes y asociaciones deportivas. Para ello, lógicamente, necesitamos también a las autoridades, alcaldesas, diputadas de concejala y al concejal del área de deporte para seguir entregando esos premios. Así que vamos, como digo, a reconocer a los deportistas que han destacado en clubes y asociaciones deportivas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Pues vamos a por los deportistas más destacados de cada club o asociación deportiva como decimos. A cada entidad se le ha entregado un formulario para que de manera interna designara las personas que merecen recibir este galardón. Así que vamos a iniciar los premios con el primer galardón que va para el Club Deportivo Patinadores de Almonte, en este caso para David Barrera Cortés. David, que viene acompañado y que además va a quedarse aquí en el escenario para luego hacernos esa foto final. Tenemos que destacar también a un deportista del Club Espartanos de Matalascaña. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a David Domínguez Feria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Reconocimiento también para uno de los integrantes del Club Deportivo Atrochamonte, Yojabay, Jorge Prioso. ¡Aplausos! Es Miguel Ángel, Miguel Ángel Vega. Y lo recoge Jorge Prioso. Ahí está. Muy bien. Pues ese aplauso para Miguel Ángel, que no está aquí. Miguel Aguilar, que como dieron su nombre, lo recoge Jorge Prioso. Vamos con el Club Deportivo Doñana. En este caso, el galardón se lo va a llevar en esta edición 2017, Carlos González Bueno. ¡Aplausos! Club Deportivo de Padel de Almonte, Martín Francisco Pérez Rodríguez. De la Asociación Deportiva Almonte, va con pie reconocimiento para Francisco Acosta Galindo. ¡Aplausos! 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 Pues el reconocimiento del Almonte Balompié, el Club Almonte Futbol Sala, Michael García García. Nuestra enhorabuena también para el representante del Club de Ajedrez Gambito de Playa de Almonte que recibe este reconocimiento, Curro Díaz Toro. Corre para donde puedas, el Club Deportivo que va a entregar su premio para Miguel Escobar Carmona. Ahí llega Miguel, con la pequeña. Miguel Escobar, del Club Deportivo Corre para donde pueda. Un aplauso para él. Vamos también al Club Deportivo Triatlón de Almonte. Este año reconocimiento para Manolo García Pelaez. Club Deportivo Veteranos de Almonte, Enrique Alés. Lo va a recoger este premio su madre. Club de Tenis de Almonte, Débora Morillo Pérez. Lo recoge su hermana en este caso. Club de Tenis de Mesa de Almonte. Este año el galardón se entrega. En estos momentos, a Fran Martínez González. No está por aquí Fran. Pues seguimos. Seguimos con otro Francisco, en este caso. Del Club de Pesca de Almonte. Francisco José Suárez Periañez. Gracias. Club de Petanca de Almonte. Galardón este año para José Antonio Pérez Domínguez. Club de Judo de Almonte. También este año se lleva el premio Almudena Gómez Sierra. Enhorabuena a Almudena, que recoge ese premio. Y solo nos falta el Club Atlético Matalascaña. En este caso el galardón. Este año recae en Alessander Pérez Fernández. Parece que no está Alessander, ¿no? Bueno, pues hacemos la foto. Esa foto grupal de todos los clubes. En este caso, deportistas destacados de los clubes que en este 2017 se han querido reconocer en esta gala del deporte. Gracias a todos por estar aquí hoy y a seguir trabajando. Enhorabuena. Hay que valorar las cosas y hay que hacerlo con estos galardones que anualmente también entrega el Ayuntamiento de Almonte, la Concejalía de Deportes. Vamos a continuación con las menciones especiales. Gracias. 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 Como digo, llegan estas menciones especiales en las que se pone en valor la trayectoria, la dedicación y, por supuesto, los logros que se hayan ido consiguiendo, ¿no? También son escaparates de Almonte en el exterior. Reconocimiento que se entrega esta tarde para dar las gracias en mayúscula. La primera mención especial va destinada a una atleta que ya no está entre nosotros, pero su impronta ha quedado entre sus compañeros y amigos. Así que mención especial a título póstumo para Joaquina Romero Ramos. Gracias. Gracias. Nuestra eterna atleta. Antes de entregar este premio, como decimos a título póstumo, una compañera de Joaquina se va a dirigir a todos los presentes. Nos va a leer una cosita dedicada a ella. Buenas noches a todos. Primero, dar la enhorabuena a todos los nominados y nominadas. Y lo segundo, daros las gracias de parte de su familia y amigos por esta mención especial a ella, a Joaquina Romero Ramos. La mujer ha ido logrando su importante papel en el deporte, brindando excepcionales espectáculos y logrando la admiración y expectación del mundo. Y es que a pesar de todas las trabas, el deporte femenino avanza y logra cada vez más triunfo. Ahora es necesario también que sigamos progresando y dediquemos a las deportivas la atención que se merecen, más allá de un único día, cuando logran una medalla o un campeonato. Ella, Joaquina, tuvo una adolescencia totalmente relacionada con el deporte, concretamente con el atletismo. Fue pisando fuerte por dondequiera que pasaba. Empezó su trayectoria en 1992, con solo diez añitos, consiguiendo muchos méritos a nivel provincial, andaluz y hasta nacional, en el que podemos destacar dos medallas de oro, cuatro medallas de plata y cinco de bronce, en diferentes campeonatos de Andalucía de pista de 300 metros lisos y la modalidad de campo a través. Llegó a conseguir, a nivel grupal, sus campeonas de España en pista cubierta, en Galicia. Compitió durante seis años consecutivos en el Cross Internacional de Itálica. Y todo esto en sus once años de dedicación al deporte, por el que su pasión solo era el atletismo. Esto es mucho más complicado de lo que pensé, dedicarte a estas palabras, con un vacío muy grande. Es increíble sentir que ya no estás cerca físicamente, pero tu presencia se sigue sintiendo dentro de cada uno de nuestros corazones. Fiel compañera desde la niñez en las pistas de atletismo, donde nuestra amistad enraizó hasta el momento de machitarse el barbecho de tu joven primavera, donde en aquellos campos de alto rendimiento, donde te encontrabas compitiendo con aquellos que, como tú, se fueron para adelante y aquí nos dejaste destrozados con tu última derrota en el campeonato de la vida. Y buscaste con tus manos un arcoíris de colores perdido entre los aplausos y victorias triunfantes. ¿Cómo te colaste, muerte maldita, en un cercado privado sabiendo que donde te posaste era vitrinas de trofeos ganados a golpe de corazón sin sentirlos en el esfuerzo? Y entre ellos, esas dos medallas de oro macizo como son tus dos tesoros, Marina y Paola. Que todas las noches te buscan entre las estrellas más brillantes del cielo, que pudiste conseguir con ayuda de tu marido, Paco, y por supuesto de ese público tan especial como fueron todas tus familias, tu padre y tu madre, la sombra de todas tus competiciones, amigos que me podría llevar nombrando toda la noche, y cómo no, tu hermana Macarena, tu media mitad, como siempre se habéis nombrado. Desde las Arturas, donde te encuentras en aquel paraíso de nubes blancas, no quites nunca la vista de los que andamos por este mundo intranquilo y estresado, donde todo se mueve con prisa y sin poner la atención a los buenos momentos que nos ofrece la oferta de la vida. Pero esto es así, en el mundo de todos los mundos, donde se es campeón hasta que de un día para otro se deja de serlo. Es difícil aceptar no volver a verte, ni disfrutar de tu constante alegría y ganas de salir adelante. Ahora eres un recuerdo muy grato para todo, tendremos siempre tus frases de aliento grabadas en la memoria, y estamos seguros que nunca morirás, mientras mantengamos esta amistad que nos unió. Siempre te tendremos presente, en cada uno de los momentos que veamos competiciones, y seguiremos compitiendo al ritmo que tú marques hasta que nuestra pista se ponga en mal estado. Y aún así, haremos como tú hiciste, seguir luchando con alegría e ilusión, porque tú serás nuestra preparadora física particular. Adiós, amiga del alma, te querremos y te recordaremos siempre. Aplausos 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 Siempre en el recuerdo, Joaquina Romero. Seguimos con más menciones especiales en esta tarde. Estos galardones del deporte 2017 aquí en Almonte, y en este caso, el galardón es para quien fuera un jugador del Almonte Club de Fútbol, jugador del equipo de veteranos también de este mismo club, miembro fundador del Almonte Club de Fútbol, empresario colaborador en algunos eventos deportivos que se desarrollan en Almonte a lo largo de todo el año. Mención especial para Javier Blanco Boiso. Aplausos 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 Mención especial para una persona que ha hecho las funciones de periodista deportivo durante más de 25 años, miembro fundador del Club Deportivo Almonte en 1975, miembro fundador de la Asociación Deportiva Almonte Palompié, y prácticamente toda su vida vinculada al fútbol local. Mención especial 2017 para Pedro Ojeda Blanco. Aplausos Gracias, Pedro, por todas esas crónicas y por todos esos años. Miembro actual del Club de Padel de Almonte, también va a recibir una mención especial, miembro fundador del Club de Fútbol Veteranos de Almonte, entrenador en las categorías inferiores de la Asociación Deportiva Almonte Balompié, es jugador de Fútbol Sala de Almonte, y también se va a entregar este reconocimiento por su labor en la expansión del tejido asociativo relacionado con la práctica deportiva durante la última década. Mención especial para Javier Acevedo Utrilla. ¡Aplausos! 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 Otra de las menciones especiales en esta decimoquinta gala del deporte es para el miembro fundador del Club Espartano de Matalascaña. Partícipe en primera persona, junto a otros compañeros de que se desarrolla en Matalascaña, eventos como la carrera nocturna, la travesía nado, el cross dunar, la carrera contra el cáncer, María Solidaria, la cicloturista Playa de Doñana o la carrera ecoturística. Por la utilización del deporte como principal herramienta para desarrollar el turismo en el municipio, en Almonte, y llevar el nombre de Matalascaña a todos los rincones de España. Mención especial para Clemente García Sánchez. ¡Aplausos! Vaya palmarés que tiene ahora nuestro siguiente galardonado. Campeón en Huelva sub-12 con 8 puntos de 8 posibles, 5 años consecutivos, sin perder además una sola partida en esta competición. Hablamos de un ajedrecista. Clasificado, primer clasificado sub-14 en el primer torneo nocturno de Isla Cristina. Campeón también de ELO sub-1600 en el primer circuito de ajedrez nocturno, playa de Isla Cristina. Primer clasificado ELO sub-1700 en el Open de Paros de la Frontera. Campeón ELO sub-1600 en el Open de Punta Hombría. Primer clasificado ELO sub-1700 en el segundo torneo MUBA de ajedrez de aquí de Almonte. También campeón de la General por Parejas de Padres e Hijos en el Open Bar La Casa de Lepe. Campeón de ELO sub-2000 en el primer Open nocturno de San Fernando en Cádiz. Y primer clasificado de la ELO sub-2100 en el primer Open de Ajedrez Family World de Sevilla. Mención especial para Jaime Cortés Villa. Recoge el premio su hermana Laura. Por último, mención especial para una escuela deportiva. Por primera vez han participado con tres equipos en el campeonato regional, en el campeonato de Andalucía de Marbella, obteniendo un cuarto y dos quintos puestos. Varios golos también en fases provinciales. Podiums en todos los torneos que han participado este año. Y han duplicado además en esta escuela deportiva el número de alumnos respecto al año pasado, al año anterior. Así que, mención especial para la Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmica de Almonte, que le hemos visto también aquí su trabajo. ¡Aplausos! Premio que recoge su monitora. Y, por supuesto, que no se nos olvide que hay que plasmar esta imagen, esa foto, para aquellos que quieran el recuerdo, de estas menciones especiales 2017 en la Gala del Deporte de Almonte. ¡Aplausos para todos ellos! Muchas gracias. Llegamos ya a la recta final. Y siempre en la recta final, en la parte final de esta gala, se entregan los galardones a los mejores deportistas del año. Lo mejor de lo mejor, sin lugar a dudas. En esta recta final de la Gala del Deporte de Almonte vamos a reconocer los mejores deportistas de este año, así como eventos de gran repercusión, también clubes que han ido brillando durante los últimos meses. En primer lugar, vamos a entregar el galardón al evento deportivo del año. Les cuento. Destacó por su carácter solidario, ya que se recogió más de 400 kilos de alimentos y otros productos de primera necesidad que fueron distribuidos posteriormente por la hermandad matriz. Tuvo una gran participación de corredores, tanto de Almonte como de otras localidades, incluso contando con personas conocidas del mundo del espectáculo o de la política. Como novedad, incluyó la categoría Canicross, la primera que se celebra en nuestra localidad, donde el participante corre con su perro aunando esfuerzos para un objetivo común. Galardón para el evento deportivo del año, la tercera San Silvestre del Rocío. En esta ocasión sí que pedimos que se sitúen en el centro del escenario, vamos a hacer la fotografía y de forma individual van a ir bajando todos los galardonados como mejores deportistas, en este caso mejor evento deportivo. Ese aplauso para la tercera San Silvestre del Rocío por ese trabajo realizado en esta edición. Otro evento deportivo de este año que hay que destacar. Han participado en él más de 700 corredores, siendo la prueba con mayor número de participantes celebrada en la localidad. Por el número de participantes y público asistente, es una de las pruebas con más prestigio dentro del circuito de carreras de BTT, tanto a nivel profesional como regional. Esta prueba muestra la belleza del entorno natural que nos rodea, promocionando el turismo de naturaleza en nuestra localidad. Así que, galardón como evento deportivo del año también para la quinta maratón Doñana Natura. ¡Gracias! 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 A seguir trabajando. Galardón al Club del Año. Ha pasado de tener de 9 a 13 equipos, 12 de ellos además en competición. Ha creado dos equipos de nuevas categorías como son babies y femenino. Ha pasado de tener 180 jugadores a 250. Fíjense qué logro. Ha organizado varios eventos durante el año de gran repercusión y afluencia de público y participantes. Ha conseguido ascenso con sus equipos en varias categorías. También es el club con mayor número de socios de la localidad. Club del Año 2017 para la Asociación Deportiva Almonte Balompié. ¡Gracias! 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 con la mejor deportista, en este caso en deporte individual, campeona de Huelva sub 8 de ajedrez y destacada en campeonato de Andalucía, tercera clasificada sub 10 en el primer torneo MUBA sub 12, primera clasificada femenina en el primer torneo de Navidad sub 18 de Boyullos para el Condado, segunda clasificada sub 8 en el Open de ajedrez para la Casa de Lepe, segunda clasificada sub 10 en el primer Open de ajedrez en la Plaza de Boyullos y campeona sub 8 en el Open de rociana, mejor deportista femenina del año en deporte individual, Laura Cortés Villa. Mejor deportista del año en deporte individual, esta chica, esta niña, que seguro que cuando crezca tendrá mucho más que decir, destacará. Vamos ahora con el mejor deportista femenina del año en deporte colectivo, delantera cadete del Sporting de Huelva, ha debutado con el equipo de segunda división y entrenado con el primer equipo, ha sido campeona de liga y copa con el equipo C y seleccionada además por la provincia de Huelva para participar en el campeonato andaluza. Así que la mejor deportista en deporte colectivo en este 2017, Rocío Vázquez Espina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Enhorabuena a Rocío. Y a seguir creciendo. Mejor deportista del año en deporte colectivo. Vamos también ahora con el mejor deportista masculino del año, deporte individual, desde los seis años ha practicado judo, ha sido campeón de Andalucía en todas sus categorías hasta su edad de cadete, también en Benjamín, Alevín, infantil y cadete como decimos, desde su edad infantil, entre los primeros del ranking nacional. Logros conseguidos de esta temporada, os detallo así sobre la marcha. Primero en el ranking de Andalucía cadete, primero en Copa de España cadete celebrada en Punta Hombría. Logros también conseguidos en la categoría junior, segundo en Andalucía, primero su sector sur de España celebrado en Illesca, en Toledo, tercero en campeonato de España celebrado en Pinto, en Madrid, también logros conseguidos ya a nivel europeo. Séptimo en Europa en judo cadete de Fuenjirola y también quinto en esta competición en Portugal, en Coimbra. Así que el mejor deportista de este año en Almonte, en deporte individual, Javier Pérez Roldán. ¡Gracias! ¡Gracias! El mejor deportista masculino del año, Javier Pérez. Se ha llevado hasta un piropo por ahí todo, ¿eh? Os he escuchado. Muy bien. Bueno, vamos ya con el mejor deportista masculino del año en deporte colectivo para cerrar esta gala del Deporte 2017 en su decimoquinta edición. Esta temporada ha anotado 40 goles, lo que ha supuesto ser el máximo goleador del Almonte Balompié en todas sus categorías. También el máximo goleador senior de los ocho grupos de primera andaluza. Fíjense en los logros, ¿eh? Nombrado por los distintos entrenadores de la categoría como el segundo mejor jugador de la provincia con muy pocos puntos de diferencia con el primero. Los quieren los mejores clubes de la provincia de Huelva y de fuera de nuestra provincia. Mejor deportista masculino del año en deporte colectivo, Abelardo Contreras Romero. El mejor deportista masculino del año en deporte colectivo en Almonte, Abelardo Contreras Romero. Enhorabuena. Ya lo vamos a tener en los cromos. Bueno, nos vamos a ir ya mismo, ¿eh? Pero ahora, a modo de clausura de esta fiesta del deporte de Almonte, la alcaldesa, doña Rocío Espinoza de la Torre, que ha estado aquí, como han visto, entregando los galardonés, va a tomar la palabra para dirigirse a todos los presentes y así despedirnos con esa foto de familia de todos los premiados. Así que le damos la palabra a la alcaldesa, doña Rocío Espinoza de la Torre. Bueno, muy buenas noches. Solo quiero tomar la palabra para felicitaros a todos. Habéis hecho una gran temporada. Desde el ayuntamiento queremos haceros este reconocimiento, no solamente a todos los que habéis subido aquí, ese reconocimiento muy merecido, sino a todos y cada uno de las personas que realizan y practican deporte en nuestro municipio. Lo decía antes el presentador al principio, más de mil personas en las escuelas deportivas, cerca de dos mil personas practicando deporte en nuestras instalaciones a diario. Y eso significa que hay, bueno, pues, interés por el deporte, todos esos clubes que están potenciando distintas prácticas deportivas y haciendo que deportistas con talento, pues, puedan brillar, ¿no?, en competiciones a nivel provincial, regional e incluso nacional. Eso para Almonte es un orgullo. Potenciar el deporte desde el ayuntamiento, pues, significa potenciar la salud, el respeto, la educación definitiva y significa hacer un pueblo mejor. Por eso creo que esta gala del deporte refleja, mejor que nada, pues, la importancia de todo el trabajo que hacéis, cada uno de vosotros, en el día a día a lo largo de la temporada deportiva. Así que, con nuestro agradecimiento, permitidme también un agradecimiento especial a todos los trabajadores y trabajadoras del Servicio Municipal de Deporte, desde los monitores deportivos hasta los conserjes, el personal de mantenimiento, todas esas personas que, con su cariño y con su esfuerzo y con esa ilusión con la que van a trabajar, pues, hacen posible que la práctica deportiva en Almonte, pues, sea de calidad y que podáis disfrutarla, como vemos aquí, con esos resultados magníficos que hemos podido ver brillar esta noche. Nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros. Esperamos que sigáis practicando deporte en la siguiente temporada. Ahora también en el verano se puede practicar deporte, con lo cual los animo a ellos. Y, bueno, pues, nuestra felicitación. Bien, y antes de irnos, quiero darle las gracias a la persona que ha estado aquí conduciendo este acto, a Manolo Miguel, que muy amablemente nos ha querido acompañar un año más y yo quisiera, pues, tener un pequeño detalle con él en reconocimiento también a su labor, ¿no?, a nivel también periodístico en esa radio rociana y también, bueno, pues, la colaboración, que siempre que lo llamamos, pues, está aquí disponible. Así que, para que tengas ese recuerdo por parte nuestra y con nuestro agradecimiento por lo bien que has llevado este acto. Así que, muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros. Oye, no se marche, ¿eh? Que ahora voy a cantar una sevillana. No. Vamos a subir todos al escenario para hacernos la foto de familia y así plasmar en este escenario, como digo, esos grandes logros que se han conseguido. Así que, todos los premiados que suban al escenario, que junto con Rocío Pinosa, alcaldesa, Rocío de la Torre, diputada provincial e Iván Hernández, concejal de deporte, vamos a guardar para siempre esa foto. Muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias. Gracias por ver el video.